Queremos retomar en el canal, mandarles saludos a ustedes, o sea que sus users, que sus caritas hermosas aparezcan en nuestros videos Y lo vamos a hacer ahora con una dinámica diferente Nos unimos con nuestros amigos de Claro y de Gana de Una para que ustedes puedan aparecer en los videos Y simplemente enviando un mensajito de texto, así de fácil con su teléfono Si no tienes saldo aquí, esta página te puede dar mucho saldo para tu celular Solamente tienes que comentar tu número de teléfono y obviamente llenar otros datos como tu nombre completo, correo Y claramente tienen que colocar el operador que es Claro móvil Y bueno amigos, debo en la descripción de este video, están unos links donde ustedes pueden ingresar Y van a entrar aquí a esta página donde vas a obtener mucho saldo para tu celular y mandarle muchos mensajes a YOLO Y podrán salir en los videos de YOLO Aventuras Y para que ustedes puedan aparecer en los videos de YOLO Aventuras Super extrañas en Among Us Ayer en la noche me sucedió algo muy muy raro Grabé la pantalla porque soy youtuber e iba a subir un video a mi canal de videojuegos Ahora vean esto y cuéntenme que opinan Mi primo me dijo para unirme a una partida, me pasó el código de la sala privada y también me pasó la región Puse los datos que me indicó y al entrar a la sala me di cuenta que estaba completamente vacía Así que le envié una nota de voz a mi primo para preguntarle por qué no habían entrado a la sala ¿Qué pasó loco? No entra en la sala, ahí está el código bien A lo cual mi primo me respondió así ¿Te metiste en otra sala? Ya yo estoy aquí con los muchachos Esto fue muy raro porque en verdad sí puse el mismo código que mi primo me envió Pero justo cuando estaba a punto de salirme de la sala entraron 4 jugadores al mismo tiempo Estaba en una sala de Among Us y de repente entraron 4 jugadores extraños Me enviaron mensajes al mismo tiempo llamándome por mi nombre Les respondí preguntándoles que quienes eran Esto ya se había puesto demasiado raro Uno de ellos me dijo que revisara mi whatsapp Al revisarlo quedé completamente impactado Me di cuenta de que me habían agregado a un grupo de whatsapp Y me decían que abriera la puerta de mi casa y que me estaban vigilando Esto me puso muy nervioso pero la curiosidad me ganó la partida Decidí bajar las escaleras y con mucho miedo tuve que abrir la puerta Al hacerlo encontré un sobre en el piso con las iniciales de los jugadores que entraron a la sala Esto me da muy mal rollo ¿Será que abro el sobre? A ver, ya, responde, ya ¿Qué caricatura estaba andando en el televisor? Ah, sí, había un televisor atrás de ella ¿No lo viste? ¿Qué estaba ofiendo? A ver, pervertido ¿Había un televisor? La Biblia, Dios ¿Qué te pasa? Había un televisor Ah, estaba ofiendo otra cosa Ajá, te pillé, te pillamos ¿Qué te pasa? Chau, 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 chau